El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos sobre leptopilosis. Como ustedes saben, la leptopila es una esquiloqueta aeróbica y parece como si fuera un gancho y solamente hay una sola especie que ustedes recordaban que se llama leptopila interroga. Hay dos complejos, hay una que es biflexa, que es un zapatito, por lo tanto no produce la calidad, pero hay una patogenia que se llama interroga. Lo más importante es que la leptopila tiene varios subtipos que hacen de que cuando tengan que hacer diagnósticos hay varios subtipos que pueden producir enfermedades negros, moderadas o severas. En general, leptopilosis es una zoonosis, esa enfermedad que viene de los animales, existe en todos los lugares del mundo, los mamíferos habitualmente de las ratas, pero también los perros. Los animales tienen en su riñón la posibilidad de eliminar la leptopila, son portadores renales de esa condición. La leptopila insorina viene cargada del concepto que es muy importante porque su serie, esta es una de las quizás únicas infecciones que ocurre en todas las inundaciones en el mundo. Y en los huracanes, y en los huracanes, y en los huracanes, etcétera, siempre ocurre eso. Una de las cosas importantes es que, como toda enfermedad intraciosa tiene un patrón clínico muy diferenciado. La mayoría de veces es una enfermedad en medio, pero hay formas moderadas y formas severas que no podemos discutir. Una de las cosas importantes es que hay que reconocer la presencia de leptopila. Normalmente en la costa del Perú, leptopila ha sido diagnosticada en personas que trabajan en aguas, en desagües, etcétera, pero no es una enfermedad común. Durante la inundación se vuelve una enfermedad muy común. En zonas de la Amazonía, la segunda causa del fiebre, después de la rareza de leptopirosis. Entonces es muy importante que ustedes recuerden que ahora en la costa del Perú, en ese momento de inundaciones, leptopirosis es una condición muy común como causa de fiebre. Por supuesto se parece cualquier otra enfermedad en los primeros días. En fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, especialmente en las piernas. Pero después aparecen unas zonas que vamos a conversar con ustedes sobre el diagnóstico diferencial inicial. Una de las cosas que es importante es que la leptopila puede internar de manera intensa el niño, de forma grave, y también puede enfermar el pulmón y el hígado. Notablemente, una de las pocas enfermedades que enfrenta el niño, el hígado y el pulmón a la vez, cosa que casi no ocurre con ninguna enfermedad infecciosa de esta magnitud. Como ustedes ven, los grupos de riesgo, quizás son agricultores, los trabajadores de camales, los trajeros, los veterinarios, el personal militar, pero también cuando uno se baña en agua fresca, cuando uno hace calentaje. Finalmente, las personas que tienen animales domésticos que pueden estar imaginando, especialmente cuando cerca hay ratas. Como ven acá, hay muchos errores que hacen que el diagnóstico muchas veces se identifique, hay que hacer contra todos los errores. Pero yo creo que es importante recordar que las ratas son las que nos tramiten la forma ítero de las ratas de la Copenhague, que son las formas clínicas más severas que son las que pueden producir hasta muerte en otras personas. Y eso es importante recordar. Cada uno de los animales es el reservorio de una destorpida diferente, pero es importante recordar que son las ratas las que nos preocupan en ese momento. Hay varias maneras de transmisión de la destorpida. O sea, en la Amazonía, por ejemplo, es endémica, en algunos nadadores o gente que hace el triatón, pero finalmente en forma epidémica, especialmente en sitios donde hay inundación. Y aquí, de nuevo, eso es lo que nos está pasando en este momento a nosotros. Así que esto es lo que se llamaría la destorpidosis epidémica. Esto fue en el año 95. Un huracán en Nicaragua aparece cuando un infierno incluso con hemorragia pulmonar. Y las personas tienen que se trata de catavirus o de otra consideración. Cuando se estudia bien, todos los casos eran destorpidosis y habían algunos casos fallecidos. Hoy en día, si ustedes diagnostican y tratan tempranamente la destorpida, nadie debería fallecer por destorpidosis. Hay otras veces exposición. Esto fue una exposición importante a reconocer que en zonas anglazónicas también ocurría. Y como digo, en las zonas del cielo, ahora podemos ver que es la segunda causa de fiebre después de nadadores. También se ha identificado una nueva destorpida que se encontró en Iquitos. Es una destorpida del tono un poco más venida, que lo daba dolor de cabeza, fiebre, carotillo, dolor en las piernas. Y entonces se comenzó a encontrar una nueva identificación que la destorpida. Sin embargo, la forma libre del remolgaje es la que siempre preocupa más. Así que este es un poco lo que quisiera insistir en cuanto a la tecnología de esta condición. Ahora, en las comunidades, ¿quiénes tenían condiciones de riesgo? Tener personas que trabajan en cerca del riachuelo, beber aguas corrientes, estar en un sitio de una laguna, tener ratas en casa cerca o perros en la casa. Todos estos eran factores de riesgo importantes a considerar para atingir destorpidosis. Entonces, también aparecieron reclutas militares en Chachamay. Estos reclutas fueron entrenados y tenían que manejarse en las acequias, etc. Y al poco tiempo, en esa zona, resulta que aparecieron cuatro ortebriles. El 100% tenía fiebre, tenía malestar, tenía escalofría, dolor de cabeza y miarquias. Entonces, era un cuadro clínico interesante, agudo, y después aparece la hipolexia, la nausea, los vómitos, el dolor de garganta. Incluso, la mitad de los pacientes tenían diarrea. Así que esta es una forma que se da cuando uno se dispone, por ejemplo, los soldados hicieron esto. Y eso es un poco lo que pasaba. Se pusieron acá, donde está la flecha, y de ahí en adelante comenzaron a aparecer dos o tres. O sea, que en menos de tres semanas ya todos los hospitales habían tenido este cuadro terrible e importante. ¿Cómo hacer el diagnóstico en que hay que buscar a los niños como dengue, mayarro, locuche? En algunos casos, fiebre amarilla. Cuando uno sospecha por la epidemiología, evidentemente en las cosas de Perú no hay fiebre amarilla, ni hemos tenido locuche ni mayarro recientemente. Hay que descartar malaria, hay que descartar vigencia o hemidiosis cuando uno estudia eso. Entonces, ahí realmente se encontró que la fuente de contagio fue haberse internado en zonas de riachuelos que estaban contaminadas con desportivas. Normalmente, el tipo de actuación es más o menos de diez días, pero después se estacionó como cuatro días. Es de aire y fácil. Es interesante porque se padece a bengue. Uno tiene fiebre, se siente más cuatro o cinco días, aparece un rato, al día siguiente cae la fiebre. También, en el caso de que las patitas comienzan a bajar y el hematopicto comienza a haber una hemoconcentración. En el caso de leptopilosis comienza a haber una lesión renal importante y ahí hay que sopechar un diagnóstico diferencial. Esta fase inicial aparece de cuatro a nueve días, tiene escalofríos, muchas niñas, especialmente en los gemelos, y hay mucha interestesia cutánea. O sea, las personas sienten que tienen una gran sensibilidad al dolor y después de eso comienzan a tener además adolescencia, náuseas, vómitos. Y también, igual que fiebre que podría, tienen bradecades relativas. O sea, tienen 39 fiebres que tienen 80 de pulso. O sea, eso es importante. Y muchos de ellos tienen una inyección concutiva rojiza. Interesante. La fase inmune es más ardida, y ahí la leptopila no se encuentra en sangre, sino en morina. Pasa por una fase inicial de la sintomática y después sigue la tierra por varios síntomas. Y también puede tener muchos signos de meningitis. Esta es la fase más ardida de las inmunes. El hígado seco relativo nunca muestra mucho pre-citosis. La glucosa es normal y las proteínas están discretamente de nada. También producen neuritis óptica y neuritis. Y recuerden que cuando tienen esos pacientes, deben seguirlos a las dos semanas para saber si alguno de ellos tiene un daño cardíaco, un daño ocular, que no son frecuentes, pero hay que estar mostrando. La forma más grave es la enfermedad de huevo. Y esta es una enfermedad severa. Al comienzo, el paciente tiene hepatomegalia. Prácticamente es en intericio. Los valores de hiperseminazas no son muy elevados. Son tres a cuatro veces los valores normales. Aparece una hiperlepidrominemia conjugada. Y esto es un poco lo que sucede inicialmente. En los exámenes de hoy, ustedes van a ver continuidad, repositoria o hematuria. Es muy parecido a lo que ven en un riñón de una paciente con rupus. Y el paciente comienza a estar grave en la pinza, en la recongulina o incluso en la piel. Y entonces rápidamente uno puede tener anemia con hemocitosis y estromocitopenia. Lo que es importante es que el hígado dé proliferación de células hepáticas y hay neumonía hemorrágica en parchas. Los riñones, en realidad, tienen una enfermedad internecial y otra gente de croce muscular aguda. Siempre hay hiérrimas en los órganos a considerar así. Nosotros estudiamos en distintos reformas graves. En las reformas graves tienen una gran carga de la tortila y en la sangre tienen una lesión pulmonar extensa que hace que los pacientes tengan una lesión severa. Esta es una lesión pulmonar de un paciente que tuvo una lesión pulmonar extensa por la tortila. Felizmente tuvo que recuperar bien el tratamiento agresivo para poder recuperarse en la edad. Ustedes se recuperaron muy bien. Y este es un poco el mensaje de la lesión pulmonar. El diagnóstico, hay varios diagnósticos que usted puede hacer en campo oscuro. Si tuvieran microscopios para el campo oscuro, se pone una botella cuando la orina está carnalizada en una botella oscura. Pero hoy en día lo que hacemos es serología. La serología que hace el Instituto Nacional de Salud es muy adecuada. Ustedes tienen que recordar que ahora podemos hacer rápidamente ese diagnóstico en el periodo. Se puede hacer el cultivo, pero no es práctico. Eso se usa más sin investigación. Y por lo tanto, digamos, un cultivo que parece 70 a 90 días. O sea, también puede ir a otro lado. Pero de nuevo, yo creo que lo importante es lo que podemos hacer diagnósticos temprano haciendo serología. Para la prevención, solamente hay que mirar cuál es el contexto. Por ejemplo, en este momento, muchas veces recomendamos que se usen botas. La gente no debe caminar sin zapatos. En algunos casos se ha usado profilaxi. Debe usar endoxicina una o dos veces por semana. Especialmente en errores de triatrón. Pero hoy en día se podría considerar eso. Y vacunas, todavía no hay una vacuna bastante buena. Y es importante. Normalmente la profilaxi se usa efectiva una vez al mes. En otros casos es efectiva, poco clara cuando uno usa una vez al mes. En otros casos la gente recomienda usar todos los días cuando uno está expuesto de una manera aguda. Quisiera insistir sobre el tratamiento. Porque algunos amigos le dicen, después del cuarto día el tratamiento no sirve. Eso es cierto para la forma de ello. Pero para formas severas o moderadas, sí debe haber uso de antibióticos. Las espiroquetas son sensibles a penecinina y a los de taracas. Es decir, a cefalosporinas. Por lo tanto, ustedes pueden coger alguna de ellas. Normalmente se come penecinina. O también las tetrasiclinas como doxidisciplina. Son esquemas interesantes. Doxi no se puede usar en el instante del niño alrededor de 7 años. Tiene la ventaja que el torneo oral, dos veces al día, son altamente deficientes. Si el paciente tiene una forma más severa o doxidisciplina, ya no son penecciones, sino cestraxone endrodenoso. También se puede coger penecinina endrodenoso cada 4, cada 6 horas. Y ahí yo recomiendo de nuevo que cestraxone. Que es realmente más cómoda y que uno pueda lograr mucho el día sin ninguna restricción. Así que yo quería comentar que los pacientes deben ser sospechados ahora en condiciones epidémicas cuando uno tiene un paro de fiebre, dolor de cabeza que dura más allá de 3 días. Porque habitualmente uno puede tratar muy rápido el dengue. Hay muy buenas pruebas para el diagnóstico del dengue. Pero si el paciente sigue con fiebre y comienza a tener un plazo y tiene sus plaquetas normales, pero tiene transaminanzas que suben un poco, y orinas que son anormales, consideren prácticamente la opción de deptospirosis, denle un tratamiento que puede ser odal o que puede ser endocrinosa, pero hay que dar un tratamiento para reducir la morbididad y la mortalidad con la endocridad entre nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. 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 Gracias por su atención.